Vivo debajo de un puente, la acera está fría, la hoguera es caliente. Han tirado un mueble que no puede abrirse y ayer vi una rata de pena morirse. Pues yo vivo dentro de un castillo, ayer eché a tu madre fuera del servicio. Me he comprado un pedazo de carro que no puede abrirse sin tener la llave. Mi coche no abre. Como te muevas te mato, le dijo el indigente al bancario. Lléname esta bolsa de papeles pero no me vayas a echar el calendario. Te regalo mi retrato pa' que me saque bien en el telediario. Hoy es el más famoso que lo que dentro de la gente de mi vecindario. Ni no, ni no, ni no, ni no, gritos de sirenas se escuchan dos tiros. Me voy pa'lante como todos y que pa' lo que iba a perder. Ni que estuviera viviendo en el ris. ¿Qué risa me da cuando me acuerdo de ti? Ya ves, cabrón, calentito voy a estar. De hecho, cama, papel y humanidad. Ya ves, si me acuerdo cómo llega hasta aquí. Ya ves, cabrón, cómo me acuerdo de ti. Como te muevas te mato, le dijo el indigente al bancario. Lléname esta bolsa de papeles pero no me vayas a echar el calendario. Te regalo mi retrato pa' que me saque bien en el telediario. Podría ser más famoso que el luce dentro de la gente de mi vecindario. Te regalo mi retrato, 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 retrato. Oye, ese más famoso que el luce dentro de la gente de mi vecindario. Como te muevas te mato, le dijo el indigente al bancario. Como te muevas te mato, te mato, te mato, te mato, te mato, te mato. Ahí lo llevas te mato, te mato, te mato, te mato, te mato, te mato. Renato, te mato, te mato, te mato, te mato, te mato, te mato. Te mato, te mato, te mato, te mato, te mato, te mato. Prefiero queationales a mí. ¡Pepe que mato! ¡Pepe pepe! ¡Meotre con los ojos, seña, puro por ojo seña! ¡Mamá, papá! ¡Basta!